Lo último que estoy terminando es la parte del LG G90, G70 que es donde estamos hoy trabajando ahí es el gaming o sea, vemos como dos tendencias una es, te tiras para la parte de inteligencia artificial y otra que se va para la parte de gaming la gran diferencia está en el motor o sea, que es lo que nosotros hicimos es, lo llamamos que es el hyperaging es un supermotor entonces, ¿cómo lo dividimos? es un octa-core, dos core monstruos A76 prácticamente la última generación de A está casi muy cerca de un I3 un Intel I3 y seis cortex A55 y aunque un poco más chicos entonces la idea ahí ¿cuál es? es juntar toda esa potencia adicionar un par de fichos que es la que le estamos poniendo para diferenciarlos de un teléfono normal entonces, por ejemplo, vos tenés aquí que entre estos entre la... de la GPU o sea, estamos con G76 que te da un 30% a más de la generación anterior o sea, es flor de monstruos o sea, es flor de monstruos donde realmente... ahí es donde el juego pesa en la parte de la GPU que es la parte de video de imagen y reacción del display hacia el juego pero básicamente ¿cuál es la idea? vos tenés aquí un 2 A76 4 G76 de la GPU que lo que ganás todo ahí en la performance del juego entonces dividiéndolo en 4 pedazos básicamente ¿qué tenés? en la parte de networking vos podés tener Wi-Fi y 4 G al mismo tiempo pues tenés una cantidad de datos monstruos y la idea es ¿cuál es? es que no se te corte el juego o sea, estás en el medio de un juego online la moda ahora es dejó de ser el hardware o sea, todo lo quieren tirar a la nube entonces si no estás conectado estás frito y en el medio juego si te cortes la conexión se te corta para es es horrible no se puede jugar tenés una respuesta más rápida del touch en qué sentido o sea querés moverte mueves el dedo y se mueve a no es que le apretás tenés que esperar llegar con información volver y volver es prácticamente inmediato o sea acá estamos hablando en milisegundos es una velocidad a veces que uno es poco imperceptible en el uso del día al día pero en un juego vos realmente te das cuenta de si te vas a tener que disparar o no mejorar toda la parte que de 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 potencia consumo de batería o sea traer más eficiencia en eso y obviamente en la parte de imagen es tener una gama mucho más alta manejar muy bien el brillo y el contraste y el principal es en muchos juegos que es Call of Duty por ejemplo que es de guerra son juegos nocturnos donde no podes tener un blanco y un negro tenes que tener una gama muy fuerte de grises para vos realmente poder ver bien en un día de luz de sol o en un ambiente luminoso o sea no solo tenés que estar bien oscuro para poder ver y identificar que hay hay otras features que también se lanzaron junto con esto que es por ejemplo vos estás jugando alguien te llama se te corta el juego y entra la llamada porque la llamada tiene en realidad entonces la feature que metimos aquí es trabaja más o menos como el mensaje alguien te llama te va a aparecer arriba y vos puedes atender o cancelar si atendes mismo atendiendo continuas jugando o sea no es que tenés que salir del juego para te da fluidez de juego o sea es realmente el foco que se metió ahí es el game o sea lo principal es el juego y el resto son cosas que el teléfono hace de vez en cuando alguien te llama te manda un teléfono pero el foco es mantenernos dentro del juego